Ya no sé qué está sucediendo con mi bonito Perú York, ya que últimamente he visto cómo en las noticias, o titulares con el pasar de los días, o las semanas, hace su aparición un nuevo especimen, el cual, bueno, en su mayoría, estos no están en todos sus cabales, o simplemente tienen unos gustos más peculiares que el común de las personas. Sí, quizás al leer el título ya sabrás de qué va este video, y la verdad es que la gente, con el pasar de los días, o las eras, parece que ya no saben qué hacer para saciar sus gustos exóticos. Pero bueno, vamos con el contexto. Resulta, sucede y acontece, de que un hombre de aproximadamente 31 años de edad, habría sido visto merodeando un colegio ubicado en Surco. Dicho hombre, bueno, tú me dirás, pero tío friki, ¿qué tiene de malo de que un hombre de 31 añitos esté merodeando por un colegio? ¿Acaso no puede haber ido a recoger a su hijo o a su hermanito? Bueno, quizás no hubiera sido nada raro, si es que las personas que estaban pasando por ahí, cerca, nos hubieran percatado de que dicho hombre tenía en su cabeza, nada más y nada menos que una peluca, además de que portaba el uniforme del colegio, o bueno, el buzo. Quizás dicho hombre quería cumplir su fantasía de volver al colegio, ya que últimamente en la sociedad, hay personas o hombres de 20, 30 y 40 añitos, que se auto perciben, como pequeños que recién están asistiendo a su primaria, o a su jardincito. Claro, nos cagueríamos eso, si fuéramos unos tremendos anazos, posiblemente dicho personaje era todo un ingeniero en minas, o tenía gustos perturbadores. Al instante los vecinos y madres de familias, preocupados llamaron al serenazgo, esto debido a que si, no es normal, ver a un hombre de 30 añitos, con una peluca y un uniforme de colegial. La verdad es que el hábitat de este tipo de especímenes, mayormente suelen ser, las calles oscuras del centro de Lima, en donde quizás tu amigo suele ir a gastar toda su mensualidad. Pero bueno, el simple hecho de ver esto, suena ya muy raro y bizarro, y sabes que posiblemente, que una persona que hace este tipo de cosas, no tiene nada bueno en su cabeza, o de que posiblemente quiere llevar a cabo, algún acto que puede poner en peligro, o riesgo, a los estudiantes de dicho colegio. Por supuesto el serenazgo llegó rápidamente, los cuales lo detuvieron e interrogaron, por supuesto dicho personaje recurrió a lo clásico, ya que para los que no recuerden, hace no más unos meses también salió otro caso parecido en Huancayo, en donde también un hombre de avanzada edad se vistió de colegial. Pero este si logró entrar hasta dentro de las instalaciones, y comenzó a pasearse como si fuera uno más de los estudiantes, quizás con esperanza, de que nadie se diera cuenta, con la tremenda cara de orco que se cargaba, el cual también fue interrogado, y bueno, este dijo de que simplemente quería revivir sus épocas de colegial. Regresando al hilo de la historia, este aparente colegial de 31 añitos, en sus declaraciones afirmó de que simplemente quería revivir las épocas de colegial, y de que no buscaba entrar a dicho colegio, sino que a otro colegio que se hallaba más al costadito, y de que este habría estudiado en dicho colegio, pero de que no quería hacer nada malo. Pero luego de ver de que la policía no dejaba de interrogarlo, este cambió la versión de sus palabras, afirmando de que simplemente fue a buscar a su sobrina que se encontraba estudiando en dicho colegio. Creo que la mayoría de personas ya saben, que cuando un personaje cambia la versión de sus hechos es porque algo no está bien, algo no anda normal, o de que simplemente se puso nervioso, y va a comenzar a hablar todo tipo de tonterías con el fin, de poder salir bien librado del problema. Ahí tenemos a mi waifu Dina Boluarte, la mejor presidenta que haya existido en el Perú, la cual en un inicio declaró que sus relojes Rolex le pertenecían a ella, desde tiempos arcaicos, pero más tarde cambió su declaración afirmando de que dichos relojes le pertenecían al señor de los Rolex, Miloros Corima. Pero bueno, esa es historia para otros videos, ya tenemos varios videos abordando ese tema. Por supuesto, este personaje tampoco sería todo un angelito, debido a que sí, lo habrían investigado y habrían encontrado de que éste ya habría tenido problemas o encuentros violentos con los alumnos de dicho colegio. Así que sí, parece que este personaje no simplemente quería revivir sus épocas cuando era inocente, no simplemente quería vivir su comedia escolar, sino que parece que también cuenta con algún tipo de gusto extraño, por tener que estar vistiéndose de colegial e ir a las afueras de los colegios, siendo catalogado como un posible minero en potencia. Pero tío friki, ahora sí digo en serio, espero que mis bonitas autoridades peruanas o de Lima hayan tomado cartas en el asunto y hayan detenido a este personaje, ya que no es normal que un pequeño de 31 añitos esté paseándose con peluca y uniforme de colegial, a las afueras de los colegios de surco, espero que le caiga todo el peso de la ley. Bueno, el protagonista de este video, el colegial de tan solo 31 añitos, con la cara triste y cabizbajo, quizás porque no lo dejaron llevar a cabo su sueño de volver a entrar o cruzar las puertas de dicho colegio, fue conducido a la comisaría, en donde lamentablemente, hasta donde yo sé, no hay ningún tipo de ley que prohíba el hecho de que tú, que estás viendo este video, puedas salir a las calles con tu peluca y tu uniforme de colegial. Así que este hombre, en el momento en el que estés viendo este video, quizás ya esté libre, como una mariposa. Porque lamentablemente para poder hacer algo o tomar cartas en el asunto, debe de cometer algún otro tipo de locura, que valga la pena entre comillas para la policía nacional, dejándonos una vez más con la clara evidencia de que, con el pasar de los meses o años, las personas están agarrando otro tipo de gustos medios raros. Y lo peor de todo, es que ahora ni siquiera los colegios son seguros, ya que nunca sabes cuándo faltará el día, en el que aparezca un supuesto estudiante, al cual le verás la cara, y podrás notar todas las arrugas que han pasado por su vida, como si fuera una camisa medio planchar, usando el uniforme del colegio y portando su mochila. Aunque bueno, no todo estaría perdido. En la comisaría se estaría llevando a cabo una denuncia contra este personaje, bajo el delito de actos contra el pudor. Y sí, lo sé, este tipo de cosas en Perú tristemente no te llevan a que termines durmiendo en Chayapalca. Pero bueno, lamentablemente parece que no hay nada más que hacer. Pero tío Friki, esas cosas pasan en Japón, y se le llama cosplay. ¿Acaso no has visto que en Japón hay señores de avanzada edad con uniformes de estudiantes? ¿Qué tiene de malo? Bueno mi pequeño de 150 añitos, no estamos en Japón, y la mayoría de personas que tienen este gusto en Perú, son personas con gustos exóticos, seres no identificados, o señores de avanzada edad, que les gusta sacar oro, o que les saquen oro. Que por cosas del destino, quizás, una simple casualidad, todos estos comparten un factor o un gusto en específico, el querer ir a visitar sus colegios, para rememorar sus épocas cuando reprobaban todas las materias habidas y por haber. Sinceramente, hasta hace no más de unos meses era muy común, usar de broma que posiblemente Perú se iba a convertir en una potencia como Haití o Venezuela, pero tristemente con el pasar de los meses, o semanas, o horas, nos damos cuenta de la verdad de Perú, de que se está llenando de mineros, o de que posiblemente el calor está despertando otro tipo de gustos a las personas. Personas con gustos extraños y gente, que buscan saciar sus más bajos instintos, pasando por encima del pudor y respeto hacia la sociedad. Como decían por ahí, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, si tú quieres puedes andar como llegaste a este mundo. Puedes hacer el cosplay de Adán de Shumatsu no Valkyrie, pero todo esto de la puerta de tu casa para adentro, porque afuera en la sociedad nadie quiere ver tus oscuros secretos. Nadie quiere saber que tienes gustos raros, que te gusta la minería, que te gusta el loco, que tienes unos gustos medios raros. Solo esperemos que con el pasar del tiempo, todos estos tipos de cosas se vayan solucionando, y quizás no terminemos como la sociedad de España, ya que últimamente también las cosas andan medias movidas por allá.